Adelante, Carlos. Martín, realmente qué mejor experiencia que poder estar aquí, ¿verdad? En el Discovery Green, donde los ojos del país están obviamente atentos a todo lo que ocurre en términos de las festividades, de lo que es las actividades del NFL. En términos del tiempo, realmente han sido uno extraordinario. Sieros totalmente despejados, la brisa transcurre en calma con agradables condiciones. Vamos a echarle un vistazo a las temperaturas actuales al activar nuestro laboratorio meteorológico virtual. Lo hemos traído aquí y vean ustedes las temperaturas. Realmente en el rango de los 70, ya muchas localidades o algunas, pudiera decir, sobre la isla de Galveston se muestran con lecturas de temperaturas en los 60. Como los cielos están despejados, esta noche rápidamente vamos a perder calor. Y vean ustedes que en mi pronóstico se muestra que obviamente el mercurio comenzará a perder calor a medida transcurran las próximas horas. Y entendemos que las temperaturas ya durante las primeras horas de la tarde-noche, en el rango de los 60 y eventualmente tarde en la noche estaremos ya en los 50. Así que si pretende venir hacia el Discovery Green entre 7 a 9 de la noche, lo cierto es que un abriguito ligero va a ser necesario. Si mañana tiene planes de venir para acá, tiene que ver nuestro segmento, nuestra próxima intervención, donde hablaremos qué estará ocurriendo mañana aquí y cuándo se espera durante esta semana actividad de precipitaciones. Compañeros, yo ya regreso.